Entonces, la otra manera es se restar a 0.0315, le ponemos un restar 1, y obtenemos menos 0.9685. Y esto sería otra vez el valor que vamos a buscar. En este caso, lo único que cambia respecto a lo que hicimos antes, es que ahora vamos a calcular el antilogarismo de menos 0.9685. En este caso, nos queda, calculando el antilogarismo de 0.9685, recordando es ubicar la fila con 0.96, columna 8 y columna extra 5. En este caso, en la fila 0.96 y columna 8, tenemos el valor 9290. Y, en la fila extra 5, tenemos el valor 11. Y, al sumar, nos queda 93.1, como el valor. Ahora, el antilogarismo de este número, ahora digo, la posición decimal de este número, la posición característica de este número queda entre el 9 y el 3. Entonces, ahora, si nos fijamos, este tiene un signo negativo. ¿Qué significaba el signo negativo? Que debíamos decover hacia la izquierda. En este caso, bueno, pues, como el logaritmo de este número, pues, sería igual al de este. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque, en estos casos, lo único que difiere es el signo. Tenemos que hacer énfasis en que no son iguales. Eso lo podemos hacer poniendo un 1 acá. Es decir, restando 2. Porque estos números no son iguales y, al habernos quedado negativo, tenemos que recorrer un lugar a fuerzas. Entonces, debemos gastar 2. En este caso, nos queda menos 1.9685. Lo que significa que debemos recorrer hacia la izquierda una posición en el punto decimal, quedándonos 0.9301. Y este es el valor de la tangente de este ángulo, 0.9301. Y si ahora nos vamos a la tabla de las tangentes, y buscamos el valor 0.9301. Este es aproximadamente 42 grados 50 minutos. O sea, queda entre 42 grados 30 minutos y 43 grados. ¿Por qué quedan dentro de esos valores? Porque en 42 grados 50 minutos, está el valor 0.9271. Y en 43 grados, está el valor 0.9325. Y el valor exacto, que es el que buscamos, el punto 0.9301. Con el ángulo X que estamos buscando, se va a ser algo como habíamos visto antes. La diferencia entre 42 grados 50 minutos y 43 grados es 10. Y la diferencia entre 42 grados 50 minutos y el valor es X. Y la diferencia entre 92 grados 71 y 93 grados 25 minutos se debe dividir entre la diferencia de 92 grados 71 y 93 grados 71. Que es el valor que es el valor que estamos buscando. Y una vez que hayamos resuelto este valor, esta ecuación, vamos a llegar a que X debe ser igual a 42 grados 55 minutos. Y este es el valor para X. Ahora regresando al problema que teníamos, en realidad X era alfa menos beta entre 2 es igual a 0 punto, digo, a 42 grados 55 minutos. Entonces, alfa menos beta, pasamos multiplicando el 2, y alfa menos beta debe ser 85 grados 10 minutos. Entonces, ya tenemos que alfa menos beta es este valor, y alfa más beta, el es el valor de 133 grados. Si ahora resolvemos este sistema de ecuaciones, ya podemos encontrar alfa y beta. Aquí estamos, perdón, 85 grados 50 minutos. ¿Cómo debemos hacer esta multiplicación? Bueno, pues es sumar 2, como es multiplicar por 2, es lo mismo que sumar 2 veces 32 grados 55 minutos. 5 más 5 nos quedan 10, llevamos 1. Y aquí tenemos los 60 minutos, llevamos 1, y solo nos queda 5. 2 más 2, 4, más 1 que llevamos nos queda 5, y 4 más 4 nos quedan los 85 grados 50 minutos. Resolviendo este sistema, encontramos alfa, que es solamente sumar estas dos ecuaciones, porque al sumar se cancela beta, nos queda 2 alfa, es igual a 133 más 85, nos quedan los 50 minutos, con 218 grados, sumando también los grados. Entonces, alfa es 109 grados 25 minutos. Y similarmente, podemos encontrar beta, en este caso, restando la primera ecuación de la segunda, como sabemos resolver sistemas. Entonces, en este caso, nos queda que beta es 23 grados 55 minutos. Y así hemos hallado alfa y beta, mediante el teorema de las tangentes. Entonces, ya tenemos alfa, que es 109 grados 25 minutos, y beta, que es 23 grados 55 minutos. Y aquí tenemos alfa y beta. Nos falta ya la hora, el último lado del triángulo.